CDN, también la fórmula antinovelas. Hoy martes, ustedes saben que iniciamos la semana y la verdad que es un placer iniciarla con invitados tan espectaculares. Gente que yo aprecio muchísimo y gente que está haciendo con su trabajo el día a día una diferencia. Que quiere dejar una huella, que pueda mantenerse en el tiempo y que pueda de alguna manera también construir en esperanza y también en excelencia. Que son dos atributos muy importantes. Y por eso hablo de aquí a mi derecha, José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas del Banco Popular. Y aquí a mi izquierda, María Elvera, vicepresidenta también del área. La verdad que bueno, un dúo dinámico que tengo aquí hoy. Dos grandes de allá de la banca y sobre todo en un ambiente tan humano como ha sido. Jochi, tú sabes que yo soy una eterna admiradora de tu trabajo. No solamente como escritor, que bueno, es tu buque insignia porque verdaderamente yo creo que tú eres más escritor que cualquier otra cosa. Pero sin lugar a dudas tu manejo, tu capacidad estratégica, tu visión a futuro y ese compromiso social yo creo que ha creado de la marca popular esto que hoy podemos disfrutar. Porque la marca necesita ser humana y necesita pensar en sostenibilidad. Y con este aliado que es María Elvera, que tal día de todo lo que pasa, a ustedes la verdad que no se les escapa una. Me ha encantado la iniciativa Azteco. ¿Qué te parece María Elvera, si arrancamos con ocho para que nos digan? Cuéntanos Mármol, ¿de qué se trata esta iniciativa? ¿Qué ha querido buscar el banco con esta simbiosa? Azteco lo que proyecta es la, digamos, la presentación de un conjunto de iniciativas de carácter crediticio para promover un cambio en la economía que descansa en combustibles fósiles hacia un movimiento de la economía misma pero que descanse en energía limpia. Por eso el Banco Popular ha diseñado en el marco de Azteco préstamos para vehículos híbridos y eléctricos con tasas muy, muy preferenciales y con plazos también muy distendidos. Igual, por ejemplo, en materia de energía solar, energía fotovoltaica, pues nosotros somos el primer financiador, así como lo somos del turismo y abogamos por un turismo sostenible, también en materia de energía fotovoltaica somos el primer generador como empresa del país con una generación de alrededor de 5 millones de kilovatios hora. al año. O sea, que ustedes están predicando con sus propias... Claro, 64 sucursales nuestras ya son autosostenibles desde el punto de vista de la generación energética con paneles solares, ¿no? Y esa es la energía del futuro, obviamente, o sea, de alguna manera se proyecta que todo va a manejarse desde esta óptica de energía que no contamina el medio ambiente. Ya hemos colocado alrededor de 200 millones de pesos en pequeñas, medianas empresas y en personas que han transformado la forma de utilizar la energía instalando paneles solares. Pero para proyectos de gran escala ya hay para clientes empresariales, el Banco Popular ya ha prestado cerca de 8 mil millones de pesos para proyectos de energía fotovoltaica, energía eólica y biomasa. De manera que lo que hemos entendido es que debemos ser parte de esa iniciativa global, de esa iniciativa de la banca internacional que conjuntamente con las Naciones Unidas pues está abogando por ese cambio en el modelo económico global. Y lo interesante que le quería preguntar a Mariel es que me ha gustado muchísimo que se entremezcla la estrategia de relaciones públicas, el compromiso social del banco con la sostenibilidad, con los objetivos también del 2030 y una serie de cosas. Se mezcla también con una oportunidad de una oferta de un producto contundente, digamos, que puede facilitar el financiamiento de áreas y líneas de negocio. O sea que se ha hecho una simbiosis muy interesante. Así es, la idea es poder conectar las estrategias de sostenibilidad a lo que es el core del negocio. Realmente no se es sostenible si tú no impactas positivamente desde tus operaciones. Entonces obviamente nosotros poder incluir este elemento de desarrollo de productos con impacto social como es Azteco, que es toda una plataforma que como decía el señor Mármol, vehículos híbridos, paneles solares, también financiamientos para nuestros aliados comerciales, el extra casa para tú poder remodelar tu casa y ponerla paneles solares o luz de bombillas de LED. La idea es integrar todas estas iniciativas que el banco viene realizando a que tenga un impacto en la gente. ¿Por qué? Porque el banco o los bancos, el sector financiero es el primer motor de la economía, es el que tiene la capacidad de transformar el comportamiento de las industrias y el comportamiento de las personas. Claro, y esos son incentivos que crean esos cambios de conducta. Exactamente. De alguna manera transportarte de lo que era una energía contaminante a una energía limpia. Así es. Muy interesante, la pura verdad. Me parece genial. Y quería preguntarles a ustedes, porque sé que también, aparte de los vehículos ecológicos y paneles solares como productos, vamos a decir, buque insignia de esta primera etapa, pues están pensando también en la expansión a nivel empresarial y una serie de cosas. Pero veo esto bajo el marco de la visión sostenible. ¿Cómo ampliamos sobre el concepto de visión sostenible? Claro. Nosotros somos el primer banco de la República Dominicana y del Caribe Insular en formar parte como signatarios cofundadores de lo que es la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Esto implica una... la unión de más de 200 bancos de prestigio a nivel global. Una alianza estratégica. Es una alianza estratégica. Y responsable, porque es un compromiso grande el medio ambiente. Por supuesto. Y digamos los dos pivotes, los dos pilares sobre los que descansan esos seis principios de la banca responsable, que son los que van orientando las estrategias en el marco de eso que por sus siglas en inglés conocemos como UNEPFAY, que es la iniciativa financiera de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Un primer pilar. Tratar de que, como decía Mariel, las estrategias mismas del negocio vayan cada vez más de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible. que compone, digamos, la parte humana, como tú decías al principio de esta conversación. Es decir, la preocupación porque el sector empresarial, en sentido general, y el sector financiero, pues hagan suyos esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que promueven las Naciones Unidas y que con ellos vamos a obtener una sociedad más justa desde el punto de vista de los derechos. Que implica un esfuerzo adicional. Por supuesto. Por lo tanto, hay que tener una voluntad y una capacidad de sacrificio. Claro, educación de calidad, vivienda y trabajo dignos, derecho a la salud. Todos estos derechos fundamentales del ser humano están reflejados allí, ¿verdad? En esos 17 objetivos, de los cuales el banco y el grupo popular, con su conjunto de empresas, inciden en nueve de ellos, ¿no? Así que nosotros nos hemos adueñado de nueve de esos 17 objetivos. El otro pivote... Es la mitad, la mitad más uno. Prácticamente. Está bastante bien para empezar, para arrancar. Claro, el otro pilar, el otro pilar es el de el pacto por el clima, ¿no? A partir de 2015, con la COP21 en París, nosotros como país, ¿verdad? Fuimos signatarios de ese compromiso de luchar contra el cambio climático, de luchar para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero o gases contaminantes a la atmósfera, con tal de que no llegue el calentamiento global a superar los dos grados, después del pico que alcanzó en 2016, porque de hacerlo, entonces, ya nosotros no contaríamos con playas, porque se van a cubrir por el crecimiento, ¿verdad?, de la dimensión de los mares, de los océanos. Claro, claro. Y nosotros somos un país... Isleño. ...que descansamos en la industria turística como primer motor de la economía, en términos de captación de moneda extranjera, de divisas, ¿no? Así que, se trata de eso, ¿no? Cuando hablamos de banca responsable, hablamos de esa banca que tiene como norte, ¿eh?, trabajar en esas dos direcciones para transformar la sociedad y transformar la economía. Esa es una de las características que pienso yo siempre acompañado de la marca popular, que es el banco del pueblo que piensa en lo que nos pasa más allá de, propiamente dicho, el escenario financiero. ¿Cómo ves tú a futuro esta estrategia? ¿Cómo puedes sumar voluntades, crear conciencia? Porque sé que ustedes no solo se limitan a un producto, sino también a un cambio conductual y de conciencia a nivel del colectivo, ¿cierto? Sí, es así. Esto es un cambio de comportamiento. Definitivamente, lo que nosotros estamos promoviendo a nivel social y a nivel empresarial es modelando con el modelo, modelando con las acciones de nosotros. Con el mismo ejemplo. Con el mismo ejemplo y tratar de que las industrias y las empresas y las personas empiecen a cambiar ese comportamiento a futuro. Nosotros creemos que podríamos tener una sociedad más justa, que cumpla con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que las empresas se comprometan, que entiendan que no tenemos un planeta B, no hay opción B. Esta es la única... No se va a poder vivir en Marte, nada de eso. No se va a poder vivir en un otro lugar. Entonces, nosotros nos debemos a las futuras generaciones. Lo que las empresas hagan hoy, tienen que hacerlo por sus clientes actuales, pero también por las futuras generaciones, que son las que le debemos de dejar un legado y una comunidad donde realmente puedan vivir, desarrollarse y las empresas seguir produciendo. O sea, es mirar un poco más allá de tus narices. Estamos hablando del 2030. O sea, eso está a la cuenta de la esquina. Esos compromisos 2030, como ustedes mismos señalan, ¿en qué consiste esto, compromiso 2030? Nosotros, dentro de la Agenda 2030, que está guiada por esos 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, nosotros ya hemos ido definiendo compromisos del Grupo Popular y de sus filiales para esa Agenda 2030. Alineándose a estos nuevos objetivos que tú señalaste. Claro. Ya te sé. Lo primero es que nosotros ya hemos logrado ser, con certificación internacional, una organización carbono neutral. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien nuestras operaciones diarias tienen un impacto por el transporte, por el uso de otros tipos de energía, por el uso de agua, etc. Lo que es la operación diaria de un hogar, de una empresa, eso impacta al medio ambiente. Nosotros, nada más, con la producción de energía fotovoltaica y con la siembra de árboles, que hemos contribuido a recuperar más de 5.000, la capa boscosa y más de 5.000 tareas en el Plan Sierra. Hemos sembrado cientos de miles de árboles en la cordillera central, digamos, en el área de influencia del Plan Sierra y en otras zonas. Están teniendo los líos, el caudal del frío. Claro. Con esas actividades, nosotros hemos compensado la emisión de carbono que generamos y logramos esa certificación carbono neutral. Pero a 2030, nosotros aspiramos ya a sembrar más de un millón de árboles en la geografía nacional para, conjuntamente con una mayor producción de energía fotovoltaica, entonces, obtener una certificación de organización cero emisión de carbono. Señores, cero emisión de carbono, el márboles, son de verdad metas bien ambiciosas. Sobre todo que siendo ustedes una organización líder y de tanta historia, de tantos años en el mercado, pues crean un referente, un ejemplo que se hace vital para que otras compañías y otras empresas de cualquier índole, pues empiecen a verlo de esta misma perspectiva. Otro objetivo importante, con miras a esos compromisos que hemos asumido de aquí a 2030, es continuar siendo el banco número uno en el financiamiento de la energía renovable, energía limpia en sentido general en el país. Y tercero, el compromiso número tres, que ya hemos hecho público a través de dos eventos, uno aquí en Santo Domingo y otro en Santiago, en la mañana de hoy. En la mañana de hoy, señores, Santiago, en la mañana de hoy, es el de educar a entre 150 mil y 200 mil personas en materia de educación financiera. Porque eso es lo que va, como decía Mariela, a contribuir al cambio de conducta de la sociedad. Como dicen los americanos. Señores, pues ha sido un verdadero honor. Muchísimas gracias a Mariel Vera y, por supuesto, a José Mármol, dos tremendas estrellas del Banco Popular y gente muy comprometida con su trabajo y con, a través de su esfuerzo día a día, cambiar la sociedad para un mejor futuro y para crear expectativas y esperanzas en una sociedad que tanto lo necesita y que lo pide a gritos. ¡Qué bueno! Y a cuidar nuestra islita y nuestro medio ambiente que nos toca. Vamos a una pausa y les cuento con lo que seguimos.